Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Podemos decir que el pasado sábado se hizo justicia, aunque a veces, y en estos casos, uno prefiere que los reconocimientos sean en vida, lo importante es que en última instancia ese reconocimiento llegue. Este es el caso de un reconocido vecino de Bahía de San Blas, de Carmen de Patagones, del partido de Patagones, un hombre de bien, un hombre que construyó una familia y construyó también muchas cosas que beneficiaron a la zona y especialmente a Bahía de San Blas. Me estoy refiriendo a Gustavo Juan Malek, por eso el pasado sábado la clase 35 de Bahía de San Blas pasa a llevar su nombre. Ahora se llama Gustavo Juan Malek, un hecho de justicia, un hecho que celebran seguramente todos los vecinos del partido de Patagones, por lo que ha significado Gustavo Malek en su larga vida de trabajo, de esfuerzo, de tesón, de compromiso para con nuestros convecinos. Así que en buena hora que este reconocimiento se haya dado en este tiempo, en esta etapa, hasta allí llegaron las autoridades municipales, vecinos de Bahía de San Blas, su familia, porque a partir de este momento, a partir de ahora, esta calle llevará su nombre. Y repito, un vecino calificado por su compromiso con la comunidad ha tenido este reconocimiento y en muy buena hora que haya sido de esta manera. Así que vaya también desde aquí nuestro homenaje a nuestro amigo Gustavo Malek.